Música Música Buenos días profesores y compañeros, yo soy Sofía Belén Bordadorado y yo Brisa Delgado Saramanca. Hoy día vamos a exponer sobre el departamento de Oruro. Música En esta exposición vamos a desarrollar los siguientes puntos. 1. Datos generales de Oruro. 2. Banderas. 3. Idioma. 4. Lugares turísticos. 5. Carnaval y danzas. 6. Comida típica. Y 7. Equipo de fútbol. Ubicación geográfica. Oruro es el tercer departamento con menos extensión del país. Es creado el 5 de septiembre de 1826 por el mariscal Antonio José de Sofía. Tiene una superficie de 53.588 km2. Su capital es Oruro y está ubicado al oeste de Bolivia. Lo limita al norte con La Paz, al noreste con Cochabamba, al sureste con Potosí y al oeste con Chile. La bandera. La bandera es de color rojo púrpura que representa el amor, el coraje, la valentía y la sangre de los orureños. El escudo está dividido en tres partes cuartales. En el lado superior izquierdo está el águila real que simboliza las ansias de la libertad. En el lado derecho están las herramientas de trabajo buscando el apreciado metal. En la parte inferior está el cielo azul y las aguas de los ríos llegando al horizonte divisando el majestuoso Sahama. Y también el ferrocarril que representa la integración del pueblo. El idioma oficial de Oruro es el español de laymara pero también se habla el quechua y el huro. Los lugares turísticos son el monumento a la Virgen de Socavón que está ubicada en el cerro de Santa Bárbara y es venerada por los mineros. En Oruro también están las aguas termales. Puede visitar el complejo de Oruro que está a 25 kilómetros de Oruro. Allí hay pozas familiares que son aguas curativas y ricas en minerales. El Museo Patiño fue construido en 1900 y perteneció al varón de castaño y magnate minero Simón y Patiño. Este es un lugar turístico que se llama Faro de Chungupaca que en él se hizo por primera vez la bandera tricolor boliviana. En Oruro tenemos la obra maestra del patrimonio intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro, donde participan más de 48 conjuntos folclóricos que hacen su peregrinación hacia el santuario del Socavón. A este carnaval visitan más de 400 mil personas y generan un ingreso de 125 millones de bolivianos. Los bailes típicos de Oruro son Antaguara, Cayahuayas, Tarqueata y Huititis. También otro baile típico es la morenada. Y en el traje de las morenas hay lindos colores chillones y lindos bordados. En el caso de los hombres su traje pesa más de 15 kilos y su máscara es de metal y tiene unos ojos saltones. Comidas típicas En las comidas típicas están Rostro asado, el intendente y el charquecán. Aquí tenemos un plato servido de delicioso charquecán. El charquecán es carne de llama o de res deshidratada al sol con mucha sal. Se hace cocer la carne, se la machaca y se la deshilacha. Se la fríe hasta que quede crocante y se la sirve en una cama de mote. Acompañada de papa hervida, huevo duro y queso. Y para esos días de frío, api pastel. Y el nombre del equipo de fútbol de Oruro es San José. ¡Achu! ¡Ya! Muchas gracias por toda la atención. Y ahora que conocen nuestro departamento, los invitamos a visitarlos. ¡Gracias!